Hola ¿Hola? Tú eres mi despide de soltero Oye Rosa, qué cosa Me agarra, me carga, me pone para acá, y luego para acá, y luego me pone de este lado Mira estas Estas van a ser para Fabián Me vas a hacer unos ejercicios No te vayas a espantar con lo que te voy a decir, ¿eh? Vas a entrar al club de la mano, amiga El mejor aparato contra la impotencia sexual No, 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 esto está toda madre Vamos a brindar Porque... Esta es la última noche que paso contigo ¿Cruzo o delgado? Pues no sé, ¿tú? ¿Cómo la ves? Pues vamos viendo con este, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!